hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos regresado a villaviciosa a través del barco de cortés y de paso fuimos por una flecha hacia arriba el cual ya para así aumentar más a nuestros compañeros y les enseño realmente he aumentado de poder de nivel a gumarina cups y claudia el resto todavía me falta ahora vamos a la taberna de green para hablar con él este es el lugar donde los corazones solitarios buscan compañía o que tenemos aquí que te pasa mario te veo muy serio el lujo brina lo siento mario no la conozco me gustaría que le dijera esa lujo brina que iba el presente y no mire al pasado era eso lo que a lo que venía lo siento mario tengo cosas que hacer ok bueno no era como esperaba pero pero bueno nos vemos en villa sombría ya regresamos ahora ahora estamos en la casa de lujo brina ya le encontraste cuéntame que te dijo que vivía en el presente así que bien ya se había olvidado de mí en fin del mismo modo que he recordado el ayer volveré a olvidarlo mañana de todos modos ahora también tengo ahora también tengo estos niños mamá tengo hambre quiero comer un momento un momento como esta noche tenemos un invitado especial comeremos estas delicias que prepara la famosa chef de nancy por favor mario no te prives tomate también un poco nos recupera puntos del corazón y lo sube poco a poco genial muchas gracias por este sueño hemos completado la petición que rico mamá no llores bueno ahora nos vemos en en el centro de servicios personalizados de Villa Viciosa ya estamos en el en el centro de servicios personalizados de Villa Viciosa ahora a mirar la última petición de Gombinson busco novia a pesar de ser feliz viviendo una vida de ermitaño en la isla trópico me falta algo quiero una novia estoy esperando en la bodega en lo más profundo de las cuevas de la isla trópico acepta la petición de Gombinson más se vale hacerlo bien bueno nos vemos en nos vemos en la bodega del barco de digo de la cueva de los piratas ya estamos acá en ya estamos acá en la bodega de la cueva de los piratas y ahora vamos a hablar con Gombinson bueno primero la descripción es Gombinson que nos ha pedido que le busquemos una gomba atractiva disfruta de su vida de ermitaño en la isla pero siente que le falta algo lo de la gomba atractiva no será por mi verdad vaya vaya has venido por lo de mi petición muchas gracias vine hasta aquí porque anhelaba vivir en una isla desierta pero me siento solo no sería posible encontrar guía a la persona de mis sueños quería que me pusieras en contacto con una chica mi tipo ideal sería alguien menor que yo y que sea mona más que atractiva una preciosa gomba sería perfecta y bien me has traído alguna preciosidad oh no puede ser que belleza y ese peinado es perfecta para mi se me sale el corazón bueno vayamos al grano me voy a aclarar hola crees en el amor a primera vista yo si como si quieres decirme algo mas mas te vale que lo hagas claramente me gustas tal vez me gustabas desde antes de nacer quieres salir conmigo eso me pones en un apuro es que yo estoy saliendo con mario lo siento jaja lo meten en eso pero si es de las que tiene novio ah que excepcion adios parece que he metido la pata jajajaja marina si no mario y si le pidieras la recompensa por su peticion no puede comerlo uno mismo este plato que recupera puntos de corazón tiene que usar mario para su compañero equipo o viceversa regresemos hemos completado la peticion de forma muy rara ahora nos vemos en la gran puerta ya estamos en la puerta en la gran puerta ya estamos en la gran puerta ya estamos en la gran puerta ahora estamos con bombar para presenciar el evento de la de las estrellas la estrella de zafiros nos revelará la ubicación y el mapa brilla esta esta la 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 ¿En dónde será esta vez? Wow, parece un museo. La estrella de granate. El mapa mágico ha revelado la situación del crucero estelar, con la ayuda del crucero estelar de Zafiro. Regresemos con Gumes. ¡Esto es estupendo! El próximo cristal estelar está en Villa Preciosa. ¿No es ese lugar donde viven los ricos y las estrellas de cine? He oído que allí hay un majestuoso edificio llamado Palacio de la Luz. Allí no os acecha ningún peligro, así que esta vez podéis ir tranquilamente. ¿Y cómo iremos a esta Villa Preciosa? Es fácil, en el lujoso y romántico Ricachón Express. Esta vez el cristal estelar nos está esperando tras una pasible viaje en tren. Tal vez os cueste conseguir cristal, pero no creo que sea tan complicado. Pero solo los multimillonarios pueden comprar un billete para Ricachón Express. Ya veo, mucho me temo que tendréis que recurrir de nuevo al inefable Firestone. Si se trata de Firestone, no os dudo que podremos conseguir el billete. Aunque este tipo es todo un carácter. ¡Adelante Mario! ¡Oh, sí! De acuerdo, y cuanto antes. No nos queda mucho tiempo. Mientras tanto yo proseguiré con mi investigación. ¡Mucha suerte! De acuerdo. Otra vez tenemos que ir a donde está Firestone. La verdad es que hacía tiempo que no lo veía. A este sujeto. La primera vez fue para conseguir el boleto para el dirigible, para ir a Ciudad Dojo. Y ahora vamos a ir de nuevo a donde está Firestone para pedir el billete para el Ricachón Express. Ah, por cierto, aquí ven una greta, significa que ya he detonado este sitio. Voy a comprarme una seta vital en el camino. Y mire cuantos objetos llevo. Vámonos, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Y... Ah, Palmira. Jefe. Está así de melancólico desde que se fue la señorita Palmira. Se puso así cuando Fabricio se marchó. Y ahora, la banda de Almalon están empezando a acampar a sus anchas. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Quieres un billete para el Ricachón Express? ¿Has venido a eso? En este caso nosotros no podemos hacer nada. Este asunto es mejor tratarlo con el jefe directamente. Palmira. No soporto ver al jefe en ese estado. Si tan solo el jefe supiera dónde se ha ido para poder visitarla. Palmira y Fabricio, ¿no es esa pareja que nos encontramos en Isla Trópico? ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabes dónde está la señorita Palmira? ¿Es eso cierto? Como nos estés mintiendo, te regalaremos unos preciosos zapatos de cemento. Entonces, trae a la señorita Palmira. Nosotros no podemos dejar solo al jefe en ese estado. Si consigues traer a la señorita Palmira, trataremos de conseguir el Ricachón Express. El billete para el Ricachón Express, ¿lo harás? Por supuesto. Veo que eres un tipo razonable. Estaba seguro que no podrías rechazar nuestra oferta. Adelante. Ok, ahora nos vamos al barco de Cortés para ir a la Isla Trópico. Vaya, vaya. Dos visitas a Isla Trópico en un día. ¿Quién lo diría? Ah, pues cierto, en esta tienda no estaba teniendo un toad, sino un buh. Una buh, más bien. Nos vamos. Vamos a ver qué vende. Gelatina... bueno. No, parece que no... No tengo espacio. Bueno. Ahora ya estamos en el... Vamos a hablar con Cortés. ¿Quieres ir a la Isla Trópico? Por supuesto. Muy bien, ¡sarpemos! ¡Trumbo a Isla Trópico! Ahora Cortés es un timonel del barco. Ahora Cortés... Siempre... Como que se ha dicho que... El enemigo de ayer es el aliado de hoy. Pasamos por esa parte. El cual no me interesa para nada. Y llegamos. Hemos regresado dos veces a Isla Trópico. Una para la misión de... Convinson. Le busqué a una novia, pero sería una enorme decepción. Como lo dijo Gumadina, hablemos con cada uno de ellos. Palmira y Fabricio se han ido en lo más profundo de la jungla. A saber dónde... A saber qué estarán haciendo allí esa pareja de tortolitos. Ok. Nos vamos a la jungla. Pero si tan solo dejaras pasar... Ahora... Nos vamos... De nuevo a la jungla. Hacer el mismo recorrido una y otra vez. Ah, aquí encontramos a Fabricio de la Palmira. Ah, Mario. Hola. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿El jefe enfermo? No puede ser. ¿Por qué? La verdad es que yo... He perdido la alianza que me regaló Fabricio. Hasta que no la encuentre, no podré volver a presentarme ante mi padre. La perdí en algún sitio entre las rocas que tienen el bigote azul y rojo. Señorita Palmira. Será mejor que se olvide la alianza y regresemos con el jefe. Ni hablar, Fabricio. Esta alianza es la prueba de tu amor. La encontraré. ¿O es que ya no me quieres? Por supuesto que la quiero, señorita Palmira. Pues demuéstremelo. Dime cien veces que me quieres. ¿Cien veces? Si es verdad me quieres, hazlo. Esto... La quiero, señorita Palmira. Creo que ya es suficiente. Ni hablar. Te faltan otras noventa y nueve. ¿Eh? La quiero... La otra lamp. Supongo que todos terminarán dormidos. Ja, 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 ja. Dos mil años más tarde. Ja, ja. ¿Ya tienes suficiente, señorita Palmira? Este, Fabricio. Vas a hacer que me ponga colorada. Cuando me miras, jujuju. Vamos, señorita Palmira. Busquemos la alianza. No tenemos tiempo que perder. ¿Crees irá bien a esos dos? Venga, Mario. Vamos a ayudarles. De acuerdo. Vamos a buscar la alianza de... Palmira y Fabricio. Que están en la roca del bigote. Esquivamos. No tenemos tiempo para ustedes. Estas plantas. Sí que son insistentes. ¡Clap! Acabamos. Buena defensa, Mario. Pongamos a prueba el nuevo poder de bombar. En el modo super. ¡Wow! Causa 6 de daño. Y ni un combo acrobático, pero bueno. La próxima batalla. Y ya sabemos. ¡Clap! ¿Qué ahora? No hubo suerte. ¡Clap! ¡Clap! Y derrotamos a esa piraña. ¡Uy! ¡Ah! Me equilocé. Bueno. No puedo usar el poder estelar. ¡Ataque estelar! ¡Sí! ¿Para qué perder el tiempo? ¡Toma! ¡Listo! ¡Acabamos con un pussy! ¡Y listo! ¡Acabamos con las tirañas! ¡Listo! ¡Y ganamos la batalla! ¡Y se nos pasó los 20 minutos! ¡Ya va siendo hora de dejarlo por hoy! ¡Y otro día continuamos! ¡Y eso es todo por hoy! ¡Si les gustó pueden darle click al botón! ¡Me gusta acá! ¡Si es la primera vez que es una de mis videos! ¡Suscríbete a tu video todos los días! ¡Te acuerdas de horario a mi canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo! ¡Un saludo a todos y a todas! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Hasta luego!